Buenas noches para todas las damas, todos los caballeros, a todos los niños. Es un gusto realmente para Carlos Goberna y todos los que integramos la decana Sonora Borinquen estar aquí para brindarles nuestra música, música que siempre realizamos en vivo. Comenzamos, hacemos música para ustedes, somos la decana Sonora Borinquen. De chiquilí te miraba de afuera, como esa cosa que nunca se alcanza La gata contra el vidrio en un azul de frío, que solo fue después viviendo igual al mío. Con una escuela de todas las cosas, ya de muchacho me diste creando un brón El cigarrillo de la fe en mis sueños y una esperanza de amor ¿Cómo olvidarte en esta queja, café de Buenos Aires, si sos lo único en la vida que se pareció a mi vida? En tu mezcla milagrosa, desafío y suicida Yo aprendí filosofía, y la poesía, café de Buenos Aires, si sos lo único en la vida Yo aprendí filosofía, grado, 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 grado y grado Que se pareció a mi vida En tu mezcla milagrosa, desafío y suicida Yo aprendí filosofía, grado, 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 grado y grado Y la poesía cruel, que no pensaba para sentir A pedir de Buenos Aires Y tener un puñado de amigos Que son los mismos que alientan mi zona A pedir de Buenos Aires José de la quimera parcial que aunque ella espera Y el flaco a ver que se me fue pero aún me guía A pedir de Buenos Aires Por el de un beso que nunca pregunta Pero una tarde el primer les engañó Rara como encendida Te vive viento linda y fatal Bebías y en el frago del champán Lo carregías por no llorar Deja medio constante Pues al mirarte yo vi brillar Tus ojos con un eléctrico ador Tus bellos ojos me encantó adoré Esta noche amiga mía El alcohol nos ha embriagado Que me importa que se ríe Y nos llaman los mareados Cada cubana tiene sus penas Y nosotros las manteremos Esta noche me veremos Porque ya no volveremos A ver la paz Hoy vas a entrar en mi pasado En el pasado de mi vida Que cosas llevan a mi herida Amor, besándolo Hoy vas a entrar en mi pasado Hoy vas a entrar a tomar el voz Que grande ha sido nuestro amor Y sin embargo hay Que ya no me creerlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy vas a entrar en mi pasado En el pasado de mi vida Te cosas llevan al alma herida Amor, besándolo Oro, besándolo Hoy vas a entrar en mi corazón Y en el pasado de mi vida Esta tomaremos, que haya sido nuestro amor Y sin su palmo hay, mira lo que quedó En mi bachito, lo mismo me da Que hablen más de mí, ordenando por detrás Si las lenguas son así, movimiento y nada más Como soy buen bailador, que la fiesta se bebe Como muevo la cadera y conmigo, para gozar como ves En mi bachito, lo mismo me da Que hablen más de mí, ordenando por detrás Si las lenguas son así, movimiento y nada más Como soy buen bailador, que la fiesta se bebe Como muevo la cadera y conmigo, para gozar como ves Ahí, rico, difondo, como antes Ahora sí Moviendo el brazo, moviendo los pies En mi bachito, a tu chingura, que rico, maíz En mi bachito, un bachito para dividir un paso para atrás En mi bachito, cuando yo bailo, no son bachito En mi bachito, a tu chingura, que rico, maíz En mi bachito, a tu chingura, que rico, maíz Bueno, muchas gracias Son ustedes muy amables Público inteligente